a ver Alicia Iturriós que pare, que pare que no agarre a la bajada ahí está, marcala urgente Alicia Pilar Cafaso desde arriba, como varios pater que vimos ay que pinta de corta que tiene no, fue buenísima no fue corta se escapó por poquito la línea pide permiso Pilar, no hay problemas termina un par tres, un abrazo grande a toda la familia Cafaso, a los chicos hace rato que nos veo, Ana Ana Cáceres, al perder fuerza se cae, no va a tener inconvenientes para terminar, final para Ana Cáceres también que lamentablemente está con tres pater y a ver Alicia todo complicado, tuvo en el green y afuera hoyo que no la trató bien, bueno eso sí bien Alicia, bien arreglado final para Alicia y Turríos entonces y el approach y pass de sí approach y pass de Tati Arrizono jugando desde afuera y metiendo un buen pater Luis Reyes la pelota rebotó en el techo del obrador y fue al medio del fairway es el día de suerte falta que le hayan regalado huevo de pasco a grande y es fin de semana Jorge Gamero hablando con quién con la señora con María Inés preguntando cómo anda ah, si anda bien no afloja el teléfono Jorge mamita conversación larga la salida no fue buena ahí va Luisito Reyes que ya está arriba del green Jorge Gamero huele, 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 huele dos metrites y fue la llamada telefónica hay que apagar el celular en la cancha Jorge más un tipo como usted de bajo handicap que no puede perder golpes vamos a la banca la tiene que dejar dada si no, no sirve la va a explotar Jorge Gamero que viene de ganar un Time Force la sacó con lo justo no sobró nada qué pater difícil le queda ahí va el barba salud de barba laburando los empleados del club para que la cancha cada vez esté mejor un abrazo grande a todos los empleados que realmente nos tratan a toda la producción de todo golf como si fuéramos uno de ellos bueno, vamos con Luis Reyes de ahí metió Gambini qué rutina rara mirá cómo toca la punta del palo qué rutina complicada que tiene Luis y qué cortito lo agarra aparte lo alinea al pie izquierdo bueno todo su estilo tan mal no lo jugó lo jugó muy bien estilo propio de Pater para Luis Reyes se le escapa por poquito ahí está todo alineado al pie izquierdo miren ahí está final para Luisito el problema fue la salida y ahí está el chichi de Paligüe ya marcó la línea hay que meter hay que meter no hay un time force pero hay salvar el hoyo hay que meter 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 te vacuna Jorge el torneo Shell en Paligüe aprovechando los feriados pausa comercial y nos metemos en el final del programa de hoy estaciones de servicio Shell de Bahía Comercial la calidad de Shell y sus shop confortables y al instante tres direcciones Sarmiento y Fragata Sarmiento en el Shopping O'Higgins 401 y Avenida Lem 2095 Puerto de Bahía Blanca insertando la producción regional en los mercados internacionales Te quedaré con todo lo tuyo Time Force Ultimate Concept Watchers Lavadero Argentino Nuevos dueños Servicios para autos de alta gama Seguridad y excelentes precios Ideal para tu auto Moreno 425 Casamientos Cumpleaños Aniversarios en los salones del Club Paligüe Pelícano Catering Calidad y servicio y todos los días su restaurante Reservas 155 71 33 86 Botega Estancia Mendoza Si estás ahí estamos con vos Riegos Pigüe Experiencia en perforaciones Bombas sumergibles Riego por aspersión y diseño de parques y jardines San Martín 693 454 7032 MTU Detroit Diesel Allison Argentina Desde hace más de 35 años operando en Argentina dedicados a la venta y reparación de motores vehiculares e industriales en Bahía Blanca Derregueira 1340 La distinción de Tiers va a entrar en el segundo mes cerramos lo que es marzo y estos son los elegidos Tiers presenta el Pater del fin de semana Termina el primer mes de un nuevo bimestre viene ganando Carlos Madarieta del 18 de marzo con este Pater vamos rápidamente Miguel de la Peña de Buenos Aires que no va a jugar por el Time For porque jugaba forbol que bola metió este muchacho ¿no? otro de Buenos Aires en Puerto con sus peces espectacular tampoco juega porque estaba en forbol este si juega Mariano Gambini ay 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 no compres reloj Mariano por las dudas este bimestre y Jorge Gamero para el Approach y Pate en Paligüe los cuatro elegidos vamos a ver quién es el ganador el ganador es Miguel de Buenos Aires lamentablemente no va a participar por el Time For no porque sea de Buenos Aires sino porque estaba jugando forbol dentro del Medial por lo tanto tenía ayuda de caída pero que bombita ¿no? distinción de Tiers pero queda fuera de la competencia nuestro amigo de Capital Federal a quien le mandamos un abrazo grande que nos mira por internet cerramos marzo para el nuevo regalo de la segunda al mejor Approach estos son los seleccionados y finalmente el ganador del mes El mejor Approach de la semana es una presentación de la segunda compañía de seguros con la organización de Rodolfo Espeluce Bien y cerramos otro mes de Approach con la segunda viene ganando Luis Yuyo Botassi desde la semana pasada con este Approach vamos a ver los elegidos esta semana y definimos el nuevo regalo de la segunda Diego Guidetti en Puerto Belgrano queda cerca no creo que le gane a Botassi Fede Pizzolari en Puerto toquecito y es bueno pero me parece que tampoco Oscar Lorenzini en pago chico este sí que es bueno le corrió un poquito de más vamos a ver si alcanza para ganarle a Botassi Alejandro Olmedo toquecito que peleado que va a estar los cuatro elegidos esta semana el ganador automáticamente ya vamos a saber si le gana Luis Botassi para llevarse el mejor Approach del mes el ganador es esta semana Oscar Lorenzini el mejor Approach del fin de semana con este toquecito en el 7 de pago chico lugar difícil para hacer Approach piso generalmente pelado vuela buena la bola hasta ahí me parece que era candidato y de repente la bola que empieza a caer y lo vamos a meter en la computadora a ver quien tiene el mejor Approach del mes de la segunda gracias a Rodolfo Espeluz a Fede y a toda la gente de la segunda no le quedó a Botassi finalmente Luis Yuyo Botassi se lleva el regalo de la segunda con ese gran Approach en Paligüe bueno ha llegado el final este programa que tiene que ver con los feriados con toda la cobertura que habitualmente tiene todo Golf que por supuesto lo seguirá acompañando con los principales torneos un abrazo grande a la gente de Sierra de la Ventana que realmente han tenido mucha actividad este fin de semana y con ellos estaremos el próximo 13 cuando se presente allí la Federación también un abrazo grande a la gente de Punta Alta que nos sigue con toda la actividad y por supuesto a la gente de Bahía Blanca el próximo fin de semana las cámaras de todo Golf estarán en todas las canchas como habitualmente hace todo Golf que cubre no solamente Paligüe sino todo lo que tiene que ver con el Golf Regional se vienen grandes torneos y ya estamos armando junto a la gente de Más Argentina las Canecas el torneo más importante que tiene Paligüe en este mes que por supuesto tendrá las cámaras de todo Golf nos reencontramos la semana que viene gracias ¡Gracias!